Carajo, es que esto no es tan fácil, mi amor. Tú no sabes por lo que tengo que pasar todos los días. Ya no puedo más, estoy cansada, estoy harta. Perdón, señor. Tranquila, mi amor. ¿Cómo me pides que me calme? Tú sí tienes tu libertad. En cambio, yo tengo que luchar por ella todos los días. ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos. Y tiene que haber una salida. ¡Es que no hay salida! Ayúdame. Escúchame bien. Sí hay una solución. Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es. Es que no entiendes, ¿verdad? ¡Vente a vivir conmigo! ¡Por favor, a dónde! A donde sea, vámonos de aquí, vámonos de México. Tú sabes que mi papá es capaz de todo. ¡Te amo, carajo! Yo también te amo. ¿Por qué me haces eso, papá? ¡Que no entiendes que lo amo! ¡No, que salga del amor! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Que el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café En las parejas que se aman hoy En las oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones En las oscuras y en las oscuras Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que puedas para siempre día Yo quería Si quería Échale muchachos Los momentos que se extrañan hoy Por tu risa, tu aliviar Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome ¿Por qué me haces esto, papá? Que no tienes que lo amo Tú que salgas del amor Súbete inmediatamente No me voy a subir No No me voy a subir No Deja Detente No Hija Hija Yo quería Yo quería Tenerte sola Y que puedas para siempre día Yo quería Si quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sinto amor No Hija 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 No No Mi amor Tras el umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En ti, en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad, volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi, que no me dejas, que así podré vivir. El dulce amor que tú me das. El dulce amor que tú me das. Por amarte. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, te quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte así. Por amarte así, por amarte así, por amarte así, por amarte así. Esa es esa mi fortuna, es esa es la fe, y está esa mi fortuna. ¿Es esa no hay fortuna, es esa mi castigo? Será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Lloran las rosas Me llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosa De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormía Cuando tú dormía Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Oh, 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 oh Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti 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 Llora, 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 llora Llora, llora, llora Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Tú me hiciste feliz, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Te adiós te deseo lo mejor ¡Suscríbete! 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 En cada parte de mi cuerpo Y te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte Donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tú abrazado a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré saltarte Solamente tú Simplemente tú Solo has sido tú Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Solamente tú Simplemente tú Eres todo lo que quiero Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Un lugar Un lugar Un lugar Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado prendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé, estaré en tu piel Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será un eterno suspiro No podrás olvidar que te amé Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar Como yo nunca imaginé Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Que dices ser de nadie Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Y es hoy la despedida Dime mi amor Qué error He cometido Si yo siento feliz Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Y hoy vuela de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Lo mejor de mí Te amo Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Es que este amor es azul como el mar azul Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Un manantial azul que se lo recibe Tan puro y tan azul que se lo recibe Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul, como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul, como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Este amor es azul como el mar azul, es cuando me cumplirá la nación, mi ilusión, mi ilusión como una lágrima cuando hay perdón, tan pura el azul que me ha vuelto el corazón. Este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo, la suerte de los ojos, mi ilusión. Te llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas, te he vencido, te he perdido, te llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, labras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Falta el perfume de tu piel, por donde anduve, la silueta que veía cuando tú dormías. Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, labras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Y entre otras cosas, yo lloro, te lloro por ti. Aunque no quieras ya venir Llora las cosas, llora Llora por ti Llora las cosas, llora Llora por ti, llora por ti Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que me abuelve el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul Es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Y es que este amor es azul como la lágrima cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más La selva nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de mi vida como un soledad En tu mirar El dulce amor que tú me da Volver a amar una vez más Nacer de mi vida como un soledad En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir de mi vida como un soledad Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejas Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Y así podré vivir Lloran las rosas Me llora mi alma, bajimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido, llora mi alma Lágrimas, que ahogan mi corazón, lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas, de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel, por donde anduve La silueta que veía cuando tú dormías Lágrimas, que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas, de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Lloran las rosas, lloro por ti Aunque no quieras ya venir Llora las cosas, llora Llora por ti Llora las cosas, llora Llora por ti Llora por ti Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora